Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo del Toluca se enfrenta al Monterrey Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que los rayados del Monterrey vencerán al Pachuca Amigos, regálenme un minuto de su tiempo ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, les sugiero, es muy importante que se suscriban a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos Y también denle me gusta a este video si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Toluca Y bueno amigos, este partido se va a jugar el día de hoy en punto de las 7 de la noche, hora de México Y se jugará en cancha de Toluca, en cancha del estadio Nemesio 10 El Toluca llega invicto este partido, mientras que los rayados del Monterrey también llegan invictos Los rayados se encuentran en la segunda posición de la tabla general Y bueno, sin duda amigos, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre Toluca y Monterrey va por la señal de VIX o bien por Youtube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like Y sin más cargar, nos vemos por un próximo video ¡Gracias!